¡Hola niños! ¡Hola niñas! Un año más para aprender de la maravillosa Palabra de Dios y que nuestras vidas sean transformadas, iluminadas. Chicos, veamos qué vamos a aprender hoy. Mamá, me voy a juntar con unos amigos y una amiga, ¿ok? Pero hija, no puedes ir, estamos en cuarentena. ¡Ay, pero hello! ¡Qué onda mamá! Nos vamos a juntar por Zoom. ¡Ubícate! A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Hola Selena! ¡Bienvenida! ¡Hola! O sea, hello, solo somos cuatro. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Estoy súper contenta que hayan podido conectarse hoy día. Estás muy chico, patatas, ¿qué parece? Sí, pues estás muy chico. Mira, vinieron todos arreglados y tú estás tocha, con y feo. Ándate mejor, ándate. ¿Qué estáis haciendo aquí? Mira, no vino casi nadie. Es súper fome. Ándate a hacer tu cosa. Ándate a jugar play. Ándate de aquí. No están a tu nivel, date cuenta. ¡Ay, pero qué onda! ¿Va a llegar alguien más? Oye, ¿y cómo han estado, chiquillo? Nadie te va a escuchar. Deja de hacer preguntas tontas. No le hablé a nadie. No le hablé a nadie. Mira, nadie te está pescando. No pierdas tu tiempo. Mejor ándate a leer o a ver tele. Chicos, sé que muchas veces ustedes sentirán voces extrañas, que le dicen cosas negativas. Pero, ¡ojo! Están en el lugar correcto. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta? Ay, ¿cómo supo lo que estaba pensando? A la Lucy no le puedo decir nada. Tiene un espíritu superior que no me deja hablarle. No me pesca. Pero molestaría a nosotros para que no le escuchen. No, que no le escuchen. Que se vayan a hacer otras cosas. Está Lucy. Está Lucy. ¡Excelente! ¡Ya llegaron todos! Pero, ¿y qué sirve para los más pequeños? ¡Cabro, chico! ¡Ándate de aquí! ¡Fuera! 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 Oh, ¿me tengo que salir de esta reunión? Soy muy chico. ¿Para estar aquí? ¿Viste? ¿Viste? Ese cabrón chico se va a ir. Y tú. Todo desubicado. Tú también te tenés que ir de esta reunión. ¿Qué te importa? La buena noticia. Si tú sabés que la pasáis bien en tu casa. ¡Tranquilo! ¡Ándate de la reunión! Lucy, ¿me tengo que ir? ¿Yo también? Sí, porque soy muy feo. Mira cómo está ahí tú, chacón. Dios ama a todos por igual. Y estas buenas noticias son para los más pequeñitos, los más grandes, los más flaquitos, los más gorditos, los más lindos, los más feos. Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, si tú tienes esas características, es porque Dios sabe que las necesitabas para cumplir un propósito en esta tierra. O sea, Gaia, o sea, o sea, ya. Ya, pero vamos al grano. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque me estoy acordando que un dato más tengo que hacer. Las buenas noticias las traigo de parte de Jesucristo. El propio Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, que está vivo, vino a este mundo a salvar a todo lo que se había perdido. Y ustedes, en muchas ocasiones, quizás se sientan perdidos, se sientan tristes, se sientan enfermitos, se sientan incomprendidos. Pero yo les quiero decir que aunque son pequeños, o un poquito desordenados, o chascones, o lo que quiera que se les pase a ustedes por la mente negativo en torno a su vida, Dios los ama así, así, tal cual son. Las buenas noticias es que Dios te amó tanto, 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 que envió a su único Hijo a morir por ti, por ti, por ti, en la cruz del Calvario, como un corderito santo, sin manchas, sin pecado, para que todos tus pecados y todas tus manchas sean lavadas por su sangre preciosa. Tal vez ahora no entiendes muy bien, pero lo único que quiero que entiendas es que no estás solo. ¿Quieres abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios more en ti? O sea, yo igual a veces me porto súper mal, soy atrevida con la mamá, y bueno, si tú dices que Dios me acepta así, bueno, ya. Claro, claro que quiero... Sí, yo quiero tener un amigo. Quiero que ese amigo viva dentro de mí. Sí, quiero a Jesús. Oye, ¿él me quiere así como yo soy? Si es así, claro que lo quiero. Primero, debemos repetir con nuestra boca, porque la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación. Y luego, con nuestro corazoncito, creer, para que seamos justificados por Jesús. Vamos, chicos. Inclinemos nuestra cabecita y oremos. Repitan conmigo. Te recibo en mi corazón como mi salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por amarme así como yo soy. Amén. Recuerden que en su palabra, en Romanos 8, 38, dice que... ¡Nada! Después de esta decisión, nos podrá apartar. ¡Yujú! No hay amor más grande que un hombre ponga la vida por un amigo. Y yo di mi vida por ustedes. Los amo, niños. Y estaré con ustedes hasta el fin, hasta el fin de los días. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.